Todas las bendiciones a el más alto con su Hijo Cristo, que es el mundo llamado ignoramente Cristo. Ok, su real nombre es Yaháhuasheh y a Mashiach. Ok, hermano y hermana, otro video, otra lección. Eso más importante de este video es para enseñar a usted cuáles son las fiestas bíblicas anuales que Dios establece. Eso es importante porque Dios no dice para celebrando Feliz Navidad y ¿cómo se llama? Easter, Feliz Cumpleaños, Día de Independencia. No, Dios no dice esto. Ok, Dios, ¿cómo se dice? Explico a Moses cuáles son las fiestas que él establece. Eso es importante, ok. Pero los cristianos no leen la Biblia y no quieren la verdad. Esa es la verdad y nada más. No es importante si tú, ¿cómo se cree o no cree? Es más importante esa es la palabra de Dios, esa que dice Dios. No es importante que yo dice o que mi madre o mi padre dice no es importante o tu pastor o sacerdote. No es importante. Ok, so, ¿cuál es la primera fiesta de Dios? Es el sábado. El sábado, ok. Este es el libro de Exodus, Exodus capítulo 20 y versículo 8. Acuérdate del día del sábado, ok. Para santificarlo. Trabaja seis días. Dios dice trabajando solo seis días, ok. De domingo a viernes, nada más. Y en ello haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahweh, tu Dios. Es a Dios, no es para mí, no es a tu manager o a tu madre o a tu padre, tu hija. No, a Dios, ok. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, tu perros, ok. Ok. Ni los foresteros que viven, esos extranjeros que viven, ok. Esos no los foresteros que viven en tu país. Pues en seis días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descanso, por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Ok. Este es uno de los diez mandamientos. Pero los cristianos no pongan en práctico este. Los cristianos no pongan este en práctico. Pero dicen, oh, solamente diez mandamientos. Pero dicen, ok, diez mandamientos es más que diez mandamientos. Se siente y trece, mandamientos en total. Pero, chequeando. ¿Por qué y este? Este, ¿por qué no le pongan en práctico? ¿Por qué? Mentiroso. ¿Cuál es el origen del sábado? El sábado es la primera fiesta de Dios. Su necito sabe de dónde. Que ese es el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo, su Dios, el Omnipotente. ¿Quién son mí? ¿Quién son mí o tu manager o tu pastor para decir que no crees su muerte? No, eso es lo que dice Dios. ¿Qué dice mí o tu padre o tu pastor o su sacerdote? No es importante. No es importante. Él dice, y descanso en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día descanso de su trabajo. Después de toda esta creación que había hecho. Entonces, ahora, en primera vez, recuerda, las fiestas de Dios, todos, la mayoría son escritos en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 1 a 46 o 45. Por favor, hermano y hermana, leer este libro y este capítulo. Todo para entender, como se dice, las fiestas, es lo importante porque es más importante para guardar y hacer los leyes, los mandamientos de Dios, nada más. ¿Ok? Este es el libro de Levítico, capítulo 23, ok, y versículo 1. 1, versículo 1. Yahvé dijo a Moses, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas de Yahvé para las cuales se convocará una asamblea santa. Entonces, la primera fiesta de Dios es el sábado. Habrá seis días trabajados y el séptimo día es el viernes, el sol va a dormir y el sábado el sol va a dormir. El día será un gran sábado con una asamblea santa. No se dejará ningún trabajo. El sábado será para Yahvé en todos los lugares donde vivan. No se importa si usted vive en el sábado, en Guatemala, Honduras, Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos, África, en Europa, en Asia, en Medio Oriente. No se importa. Necesito observar el sábado. ¿Ok? Y dice, luego están las fiestas de Yahvé también. Entonces, la segunda fiesta es la cual? La fiesta del Pascua. Pascua, no es el Easter. ¿Ok? No es la fiesta de huevos y conejo. Igual que los cristianos celebrando. Esta es una fiesta pagana. Esa de Satán. Dios no dice de celebrar este. No. ¿Cuál fiesta? Y dice, este. Es el versículo 23 y capítulo 4 a 5. Dice, el día 14. El día 14 del mes primero. ¿Cuál es el primer mes? El primer mes es la fin de marzo a april fin. So, es el primer mes del año es el mes Nisan o Habib. No es el hernero. Hernero no es el primer mes del año. Hernero es el mes 10 del año. Ok. 10 del año. Diciembre es el mes 9. Ok. Es un engañado que los romanos y el Papa Gregorio enseñan a todo el mundo. Ok. Y dice, el segundo fiesta. Primero fiesta es sábado. El segundo es el cual. Dice, luego está la fiesta de Yahvé celebrada con una asamblea santa que usted convocará a su debido tiempo. El día 14 del mes primero al anochecer es la pascua de Yahvé. So, el segundo fiesta es la pascua de Dios. El queso del mismo mes es la fiesta de los azimos. ¿Cuáles son los azimos? Los azimos son pan sin la verdura. Pan sin la verdura. Ok. So, el primero fiesta es sábado. El segundo es la pascua que está celebrando y el 14 del día del primer mes. So, esta fiesta es en el mes de marzo y abril. Ok. En el 14 del día. Y el tercer fiesta. ¿Cuál es esta fiesta? El tercer fiesta es la fiesta de azimos. Ok. Es un honor a Yahvé. So, durante siete días comerán pan sin la verdura. Esto es importante. Pan sin la verdura. No me dices después que tú no sabes hacer, no lees. No. Pan sin la verdura. Ok. El día primero convocará una asamblea santa. Ok. So, leer. Si tú tienes tiempo. So, tres fiestas. Ok. Y el cuarto fiesta es la fiesta de... Yo pienso es la pentecostés. Pentecostés. Ok. Y está celebrando el día cincuenta después la fiesta del pan. Ok. Y donde está escrito? Igual libro. So, necesito leer. Es del Levito 15 a 21. A partir del día que sigue al sábado en que habrán traído la gavilla para hacer medisa ante Yahvé. Usted contará siete semanas completas. So, de este día que finito es la fiesta del pan sin levadura, necesito contar siete semanas. Siete semanas en total es a cuarenta y nueve días. Cuarenta y nueve días. Cuarenta y nueve días. Y es el cincuenta y nueve días que es la fiesta de Pentecostés. Ok. Cincuenta. Y dice, al día siguiente del séptimo sábado será cincuenta días. Y entonces ofrecerán una nueva ofrenda a Yahvé. Traerán de sus casas para su... Pero ahora necesito, no necesito hacer la ofrenda. Pero necesito comer. ¿Cómo se dice? Necesito observar o celebrar esta fiesta. El cincuenta días después, la fiesta del pan sin levadura. Esa es importante. So, la primera vez, el sábado, la fiesta del Pascua. La fiesta de los azimuques, el pan sin levadura. Y el cuatro es la fiesta de Pentecostés. Que está celebrando cincuenta días después, la fiesta del pan sin levadura. Ok. So, y el número seis o cinco, es la fiesta de cosecha. Está escrito en el igual libro. El versículo 23 y el versículo 22. ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo cosechen los productos de su campo? No se darán hasta el límite de los campos, ni recogerán las espigas perdidas. Sino que las darán para el pobre y para el forastero. Yo soy Yahvé, el Dios de usted. So, esa es una ley. Esa es una fiesta. Dios dice, cuando cosechen los productos, no quitar todo de tu campo. Necesito, como se dice, un poquito a los pobres. No quitar todo, ok. Cosechen una gran parte. Pero la otra parte, esa es para los pobres. Pero necesito comer, ok. So, esa es la fiesta número cinco, ok. Y la otra fiesta es en Levítico 23 a 25. So, Levítico 23, capítulo 23 y versículo 23 a 25. Y Yahvé habló a Moses y le dijo, habla a los hijos de Israel, solamente aquí son los israelitas. Y diles, el día primero del séptimo mes. El séptimo mes es este mes. Es este mes. Y el fin de este mes es en seis días. Hoy, sábado, es el día catorce del séptimo mes. Ese es el séptimo mes. Catorce días del séptimo mes. Pero Dios dice en el séptimo mes, ok. Será para usted un gran sábado. Proclamo con sonar de trompetas. So, una otra fiesta. La fiesta número seis es la fiesta de los trompetas. Para, como se dice, esa es una advertencia a los israelitas. Para guardar y poner en práctica los leyes, los mandamientos de Dios. Para explicar, necesito arrepentir. Porque el reino del cielo es la más cerca. El tiempo que Cristo va a regresar es la más cerca. So, necesito arrepentir. Y ponga en práctica, guardar y hacer los leyes, los mandamientos de Dios. Es importante. Muy, muy importante. So, esa es la fiesta número seis. So, fiesta número siete. Igual. Igual libro. Dice, ese es el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 26. Y Yahvé dice a Moses. El día décimo de este séptimo mes, décimo, es el diez. Es el diez. ¿Ok? El diez mes. Es el antes lunes. Es el día del martes. Antes martes. Es el día del perdón. Del perdón. So, esa fiesta. ¿Cuál fiesta? Fiesta número siete. El día del perdón. ¿Ok? Está escrito del perdón. Este día usted tendrá una reunión sagrada. Ayunarán y ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego. No necesito hacer el sacrificio por el fuego porque Cristo cambia en ese sacrificio. Pero necesito hacer y observar este día. Dice, no harán ningún trabajo. No trabajo porque ese es el día del perdón. So, el día del perdón. Necesito hacer oración a Dios. Leer la Biblia. Y, como sé, no comer. No necesito comer nada. No comer nada. Es que se hace la expiación por ustedes delante de Yahvé. Cualquier persona que no ayune este día. Necesito ayune. No comer nada. No tomar agua. No jugo nada. Y de cualquier persona que no ayune este día será exterminada. Si usted quiere muerte, ok. Será exterminada en medio de lo suyo. Ok. So, esas cuatro fiestas. Esa siete totalmente ahora. Ok. Un más. Tres o cuatro más. La fiesta de las cosas. Ok. Es igual libro. Esa versículo 33 a 34. Yahvé habló a Moses y le dijo. Habla a los hijos de Israel y diles. Solamente Israel. El día 15 del séptimo. Igual mes. Y este mes tiene tres fiestas. Tres fiestas. La fiesta de las trompetas. El día del perdón. Y la fiesta de Chosas. Esta fiesta es el día 15 del séptimo mes. Pues, ustedes celebrarán durante siete días la fiesta de las chosas en honor de Yahvé. Ok. So, yo no voy a leer todo. Es un poquito, pero leer. Si tú tienes esa importante, leer este. Ok. Leer. Te recomiendo que lees esta escritura. Es importante. Leer. Esa es el Levítico capítulo 23. So, fiesta 8. Y ahora la fiesta de las tiendas. O la fiesta de las dedicaciones. Esa es en segundo Maccabeo. Segundo Maccabeo. Primero es el primero Maccabeo. Segundo Maccabeo 15. Ok. Esa es la fiesta de dedicación o fiesta de las tiendas. Le llama. Dice. Esa es el primero Maccabeo 4.52. El 25 del novena. El 25 del novena mes. El novena mes. ¿Cuál es el mes? Es el diciembre. 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 Ok. Novena mes. Llamado el mes de Kisle. El año 148. Se levantara de madrugada. So. Ahora es el segundo Maccabeo. Segundo Maccabeo. Esa es el segundo Maccabeo capítulo 10 y versículo 5. El templo fue purificado el mismo día en que había sido pufanado por los páganos. Esto es el 25 del mes de Kisle. El nueve mes. Ok. Esa es importante. El nueve mes. Esa es el mes de diciembre. Diciembre. Ok. Ok. Una escritura. Para esta fiesta. O más. En el nuevo testable. Ok. Este es el libro de Juan. Juan capítulo 10 y versículo 22. Era invierno. Ok. Era invierno. Y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Ok. Si. Era invierno. Invierno. ¿Cuál es el invierno? Esa es muy fría. Esa es un sazón que está muy fría. Ok. So. ¿Qué mes está muy fría? Esa es cuál. De septiembre a cuál mes. Diciembre o enero. Pero este mes. Porque esta fiesta se está celebrando y es nueve mes. Y el nueve mes es a diciembre. Ok. En la Biblia. Bíblicamente es a diciembre. Era invierno. Y en Jerusalén se celebrarán la fiesta de la. So. Cristo no nacido en invierno. No. Cristo no nacido en invierno. Ok. Cristo nacido en el fin de mar y april. Abril y fin de mar y fin de abril. Cristo nacido. Y muerte igual tiempo. Ok. Esa es importante. Ok. Y. El. Dos más. Esa es fiesta. O el día de Nicanor. El día de Nicanor. Esa es escrito. En el libro de Segundo Maccabeo. Segundo Maccabeo. Esa es el segundo Maccabeo. Capítulo 5. O Capítulo 10. Segundo Maccabeo. Capítulo 10. Un momento. Esa es el segundo Maccabeo. Capítulo 10. Versículo 15. Segundo Maccabeo 15. Versículo 35. Y se. Que Judas mando colga. En la ciudadela. La cabeza de Nicanor. Como una cueva evidente para todos. De la ayuda del Señor. Porque en ese tiempo. Judas. Marta. Nicanor. Esa. Un. Un. Greco. Todos. Decidieron. Por un voto público. No dejar pasar ese día. Sin conmemorarlo. Se la celebraría. El día 13. Del. Duodécimo. Duodécimo. Esa es doce. Esa es doce. Doce mes. Que en Arameo. Se llama. El mes de Adar. So. El mes de Adar. Esa es de. Fe. Eh. Febrero. A fin marzo. Fin febrero. A fin marzo. Esa es último. Mes del año. El mes. Doce. Ok. La vispera del día. Llamado de. Mardoqueo. Porque Mardoqueo. Esa es una fiesta. Esa es la última fiesta. Igual que llama. Fiesta de Purim. So. El último. O once fiesta. Que. De la Biblia. Esa es la fiesta de Purim. ¿Dónde está escrito? En el libro de Esther. Esa es Esther. Esa es el libro de Esther. Esther. Eh. Capítulo 9. Versículo 21. Ok. Un momento. Esa es Esther. Uno. Esa aquí. Esa es el libro de Esther. Esther. Capítulo 9. Versículo 21. Lo ordenaba. Que celebrarán. Cada año. Cada año. Los días 14. Y 15. Del mes de Adar. El mes de Adar. Tiene dos diferentes fiestas. El fiesta. O el día de Nicanor. Que está celebrando. El 13 día. De este mes. Y el otro fiesta. Es la fiesta de Purim. O el día de. Mardoqueos. Mardoqueos. Que es. Que está celebrando. Los días 14. Y 15. De. Eh. Igual mes. Que es el mes de Adar. Y dice. Les ordenaba. Que celebraran. Cada año. Los días 14. Y 15. Del mes de Adar. So. Intotalmente. Dios. Establece. Solamente. Once de fiesta. Solamente. Once de fiesta. Dios nos dice. Celebrando. A. 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 Feliz cumpleaños. En. Feliz Navidad. Isto. El día de la independencia. Día de. Día de Valentín. No. Dios nos dice. Este. Es la del hombre. Es un págano. O día de la madre. Día de la padre. No. ¿Por qué no celebrándonos. Fiesta de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes son engañados. Para los llamados. Para los llamados. Romano. Los. Los romano. Que son los gringos. Y mauría. Porque. Él ha controlado el mundo. Tiene. Como si. Todos los. Más. Importantes. Informaciones. Pero no les enseño. Ok. So. Es aún. Un. Un. Ah. In brevísima. Ustedes. Necesito de hoy. Necesito. Pongan en práctico. Las fiestas de Dios. ¿Cuántas fiestas? Esas once. El primero fiesta. Es el sábado. Ok. El segundo día de Dios. Es la fiesta de Pascua. El tres fiestas. Es la fiesta. De los azimo. O llamada otra mente. Fiesta de pan sin levadura. Ok. Tres fiestas. Y después. Cuatro fiestas. Es la fiesta de Pentecostés. Ok. Quien se celebrara el cincuenta día. Después. Es la fiesta de levantura. El pan sin levadura. Y después. Es la fiesta de. Co. Chesem. Ok. Después. Es la fiesta de trompeta. Es el día del perdón. Es la fiesta de las cosas. Es la fiesta de la dedicación o de las tiendas. Es la fiesta o el día de Mardoqueo. Right. Y la fiesta de Purim. Ok. Son totalmente. Y la fiesta o el día de Nicanor. Es totalmente 11. Son señores y señores. Es importante. Necesito que pongan en práctica. Los leyes y los mandamientos de Dios. Ok. Este es el primero libro de Juan. Este es el primero libro de Juan. Este es el primero libro de Juan. Ok. Dice. Este es el primero libro de Juan. Capítulo 2. O primero carta de Juan. Capítulo 2. Versículo 3. Vean como sabremos. Que los conocemos. Si cumplimos su mandamiento. Porque la mayoría de los cristianos. Dice que. Conozco a Dios. O a Cristo. Pero no pongan en práctica. Pero que dice. Dios dice. O Juan dice aquí. Toda la gente. O los cristianos. Que dice que. Conozco a Dios. Pero no pongan eso. Lea. O su mandamiento en práctica. Cuáles son ellos. Ok. Necesito chequeando. Este es el libro. El primero Juan. Dos y tres. Vean como sabremos. Que lo conocemos. Si cumplimos su mandamiento. Si. Ni nadie. O usted o mí. No. Pongan en práctica. Su leyes. Eso. Significa que yo no conozco a Dios. Si alguien dice. Igual que los cristianos. La mayoría de los cristianos. Si alguien dice. Yo lo conozco. Pero no guarda. Su mandato. Ese es un mentiroso. Y la verdad. No es en él. Si. Eso es simple. Muy simple. Ok. Muy simple. Primero libro. Cuatro. Dice. Dice. Este es el libro. Primero Juan tres. En versículo cuatro. A cinco. Dice. No se puede pecarse. Quebrantar la ley. So. Porque si tú sabes la ley. No. No. Pecar. No pecar. Todo pecado. Es la rebeldia. Rebeldia. Ok. Bien. Saben que este vino. Para quitar nuestro pecado. Y que. En él. No hay pecado. Quien permanece. En él. No peca. Quien peca. No lo ha visto. Ni conocido. So. Todo que peca. No conocido a Dios. Ok. Este es el libro de Apocalipsis. Porque aquí yo leí. Que los. Los pecadores. Right. Ok. Este es el libro de. Apocalipsis. Capítulo veintidós. Versículo catorce. Felices los que lavan su ropa. Porque. Así. Tendrá. Acceso. Al árbol de la vida. Y se le abrirán. Las puertas. De la ciudad. Fuera los perros. Los perros. Son los israelitas. Especialmente. Los llamados latinos. Moreno. Y nativos indianos. Quienes pongan en práctica. Los leyes. Los mandamientos de Dios. Dice que son. Son perros. Todos son perros. Quienes pongan en práctica. Los hechiceros. Los empuros. Los asesinos. Los idólatras. Los cristianos que pongan la cruz. Y para llorar. A. El fada. Imágenes. De Cristo. El gringo Cristo. Sí, ¿verdad? Ok. Y todos los que aman y practican. Y practican la mentira. Ok. Esta es importante. Ok. Esta es importante. Último. Último. Écritura. Último. Écritura. Última. Écritura. Ok. Dos más rápidos. Dos más. Ok. Juan 14. Es el libro de Juan. Capitulo 14 y 15. Es el libro de Juan. Capitulo 14. Ok. Y versículo 15. Si ustedes, los llamados latinos, morenos y nativos indianos, me aman, guardarán mi mandamiento y yo rogare al Padre y le dará otro protector. Entonces, el último, por favor, el último, el último, es el libro de Ecclesiastes, es el libro de Ecclesiastes, es el libro de Ecclesiastes, capítulo 12 y versículo 13. 13. Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios y observa su mandamiento. Allí está todo para el hombre. Pues Dios juzgará todas las acciones, aun lo que es oculto, tanto el bien como el mal. Su hermano y hermana, todos las bendiciones a el más alto, a través de su Hijo Cristo, Yaháhuá Mashiach, bendición para siempre. Muchas gracias. A la próxima. Gracias.